Aquí tenemos al campeón reciente del torneo de Roma en la categoría quinta y estamos hablando con el minuto después de haber terminado es Pablo Prina que hoy saca un resultado de 6-3-6-3 ante Juan Vidal contanos un poco cómo se llega al torneo, cómo se juega hoy la final y bueno, de qué manera la sentiste, la viviste La final estuvo muy reñido, estuvo bueno fue parejo, el partido estuvo bueno jugarlo por suerte me anduve bien sacando, cosa que no me venía pasando y eso me ayudó mucho a poder resolver los bien con mis salas después el torneo fue complicado, tuve varios partidos con Talermo estuve más allá abajo en la ronda en los cuartos dos veces casi la pierdo, la soledad y después la otra vez la semi también durísima, 3-6-4 y después me pude dar vueltas y ahora al final por suerte anduve bastante regular del principio Tuviste realmente, digamos, fino durante todo el partido casi sin errores, no te presionó para nada la final, parecía por lo menos de afuera No, tal cual, yo pensé que iba a estar más nervioso y por suerte estuve bastante suelto, cosa que no esperaba y bueno, eso me ayudó Estuvo más difícil el camino hacia la final que la propia final de alguna manera como lo sentiste, no significa que el partido ya sea así o sea, porque lo se vio de afuera Sí, porque al final era el partido que era más nervioso Estaba ya antes de jugarlo y al principio también, o sea, ya en el peloteo no no podía hacer una pelota en el centro de la paqueta, nada, pero después, por suerte después de los primeros 2-3 games ya me pude sentir más cómodo y soltarme más Muy bien señor, felicitaciones por la victoria por este gran progreso de este último tiempo por el título de hoy, sí que es importante porque sumamos ya un campeonato y bueno, ¿a quién le vas a dedicar vos esta victoria y gran triunfo de hoy? Y esta victoria se la quiero dedicar a mucha gente a mi novia, a Magalí, a mi familia, a mis amigos, a algunos que vinieron a otros que no vinieron ni a la final ya saben quién es tú y bueno, con eso esta gente que quiero a la gente no querida, a la querida, a los que no vinieron ni a los que vinieron a todos ellos este gran triunfo para vos que sigan las victorias y bueno mucha suerte en los siguientes partidos Bueno, muchas gracias